Buenas tardes, con su permiso señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, en representación de las diputadas y diputados y de grandes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, me permito presentar ante ustedes el posicionamiento en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, presentada por el diputado Juan Manuel Carvajal Hernández del Partido Revolucionario Institucional. Los integrantes de la fracción manifestamos la necesidad de actualizar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para plasmar nuevas realidades que faciliten este medio de transporte fundamental para la movilidad. La aviación es un medio de transporte cuyo uso se ha democratizado con el paso de los años, pues de ser un medio de alto costo y complejidad técnica ha pasado al uso de para la movilización masiva en aviones de gran capacidad como de uso, más limitado en tamaño de usuarios. Esta realidad demanda que la legislación sea modificada para facilitar la expansión y el desarrollo de este medio de transporte. Considerando la relevancia en la preparación y actualización del personal que opera las naves de este medio de transporte, las y los diputados del PAN, estamos de acuerdo en la propuesta de que los centros de capacitación ubicados en el extranjero puedan brindar este servicio a los connacionales, para lo cual deberán contar con la autorización y registro de la autoridad de su país como de la autoridad mexicana respectiva. En este mismo sentido, nuestro grupo parlamentario considera que la reforma al artículo 39 de la ley garantiza que los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento cuenten con el registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación extranjero para el cual presten sus servicios. También consideramos necesario establecer penas superiores a los permisionarios extranjeros que prestan servicio de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional, que realicen indebidamente servicios de cabotaje, imponiendo sanciones como la revocación del permiso, así como multas ejemplares y hasta la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa. En relación con la vigencia del certificado de aeronavegabilidad, es conveniente extender su vigencia a dos años, sujeto a que la aeronave cumpla plenamente los requisitos de mantenimiento, lo anterior toda vez que la expedición del certificado de aeronavegabilidad es el instrumento por el cual esta autoridad vigila que se cumplan con las condiciones de seguridad. De la misma manera, planteamos que la revalidación periódica de la licencia sea principal medio de que dispone actualmente la Autoridad Aeronáutica Mexicana para asegurarse del mantenimiento de la competencia y del cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia reciente del titular de una licencia de piloto. Por ello, estamos de acuerdo con la Comisión Dictaminadora para extender la vigencia de la licencia de personal técnico aeronáutico a dos años. Además, es fundamental establecer la obligación del personal aeronáutico de acreditar ante la Autoridad Aeronáutica ser titular de una licencia vigente expedida por ella, además de contar con la constancia de aptitud psicofísica vigente correspondiente a su actividad. Por lo anterior, terminada la vigencia de la constancia de aptitud psicofísica alientalizado, tendrá hasta 30 días posteriores para su renovación, periodo en el cual no podrá ejercer su actividad como personal técnico aeronáutico sin que esto implique el vencimiento de su licencia. Por último, en el mismo sentido que las dos anteriores propuestas avalamos el planteamiento de instrumentar a través de la ley que el aterrizaje de la aeronave sea considerado como el cierre de plan de vuelo. Finalmente, nuestro grupo parlamentario considera necesario reformar el artículo 16 de este mismo ordenamiento con la finalidad de que la Secretaría no pueda suspender las operaciones de las aeronaves por contraprestaciones pendientes de cumplimiento de los propietarios de las mismas, con concesionarios y o permisionarios. Esto porque en muchos casos la autoridad detiene las operaciones de las aeronaves provocando grandes pérdidas a los usuarios y afectando así operaciones de comercio, carga y turismo. En concordancia con lo reformado, es imprescindible adicionar un capítulo 15 bis con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca un programa estatal de seguridad operacional a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil. También coincidimos en la propuesta de reformar la ley de aeropuertos para que los interesados en obtener un permiso para tener un aeródromo no requieran estudio operacional de trayectorias cuando se trate de aeropuertos ni estudio de espacio aéreo cuando se trate de aeródromos, ni estudio de espacio aéreo cuando se trate de aeródromos, ambos no controlados y de operación bajo reglas visuales de vuelo. Siempre y cuando su punto de referencia de aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano. Lo anterior con el objeto de eliminar trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas a la ciudad como ranchos y zonas rurales que por su condición y naturaleza no necesiten estudios de trayectorias ni estudios de espacios aéreos ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos. Por otro lado, en un esfuerzo por regular eficientemente el sector aeroportuario y con objeto de hacer más completo e integral el presente dictamen consideramos necesario hacer modificaciones a tres artículos de la ley de aeropuertos. Las adicciones al artículo 27 de la ley introducen como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad por lo que permite la libre concurrencia a tales servicios. La reforma al artículo 48 amplía la definición de los servicios complementarios que ofrecen los aeropuertos. Además también se traslada la modificación del artículo 27 al artículo 57 afecto de generar congruencia en el cuerpo normativo de que se trata por lo que el concesionario además de proveer lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios esto jamás podrá limitar ni restringir y bloquear el número de empresas que quieran ofrecer estos servicios salvo por razones de disponibilidad, espacio, eficiencia y seguridad. En virtud de lo anterior expuesto a las diputadas y los diputados del Grupo de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.